La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Orihuela, y cambiamos de asunto, ha aprobado el acuerdo para la mejora de empleo del personal funcionario del Ayuntamiento. Una mejora que estaba plasmada en un texto y que ha tenido el visto bueno de los sindicatos. El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Rafael Almagro, ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local, entre los que ha destacado este acuerdo que supone la mejora de empleo del personal funcionario del Ayuntamiento de Orihuela, cuyo texto ha sido visto previamente con sindicatos en la Mesa General. Pues esta es una forma de ocupar unos puestos, no definitivamente, pero sí provisionalmente, una posibilidad que tienen los funcionarios de la Casa de ocupar un puesto de superior categoría. Mientras tanto, esa plaza no se cubra definitivamente. Entonces, alguien que por bien, por sus estudios, normalmente suele intervenir ahí varios factores, pero sobre todo el nivel de estudios que se tiene y experiencia, años de trabajo, hacen posible, la ley hace posible, que puedan ocupar provisionalmente, mientras no se ocupa definitivamente por las vías que sí que están establecidas, además, legalmente, pues pueda ser ocupado provisionalmente por alguien que está ocupando un cargo, o un puesto, mejor dicho, un puesto inferior. En la misma Junta de Gobierno, se ha aprobado el pago de facturas por un importe total de 766.473 euros. Igualmente, se ha dado luz verde a la aprobación de la justificación de gasto y el pago del 50% restante de las subvenciones concedidas a asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo de lucro por la Concejalía de Bienestar Social. Entre estas asociaciones tenemos, pues, a Libertéa, Adis, Renacer, la Asociación del Alzheimer Miguel Hernández, Adién y Cruz Roja. En materia de festividades, se ha procedido también a la aprobación de la justificación para la organización de fiestas tradicionales y populares en el municipio de Orihuela, así como a la Asociación Cultural de Costaleros del Cristo Yacente. Por otra parte, se ha dado luz verde a las normas por las que se regirán los puestos y paradas del mercado medieval, cuya fecha de celebración está prevista los días 1, 2 y 3 de febrero. Almagro ha avanzado que, en materia de urbanismo, se han aprobado dos licencias de obra para la construcción de dos viviendas unifamiliares y piscina, así como tres demoliciones, además de la licencia de obra para la construcción de 80 viviendas en cuatro bloques y 99 plazas de garaje en el sector E2 del Barranco, en la costa de Orihuela. Otro de los temas tratados en la Junta de Gobierno local ha sido la aceptación de la cesión gratuita de fincas destinadas a zonas verdes y a viario público en el sector El Recreo de Playa Flamenca. En asuntos de contenciosos y sentencias, se ha aprobado gastos por un importe total de 60.578 euros. Por otra parte, se ha aprobado también la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación Creando Redes, mientras que también se ha aprobado en materia de contratación la aprobación y certificación número uno de las obras de terminación de alcantarillado de nueva red de saneamiento de las norias, todo ello por un importe total de 40.983 euros.